Bueno, hoy por Twitter dije que no iba a subir un vídeo de la saga Crear es Destruir pero estoy subiendo uno, o sea, dije que no lo subiría porque estaba enferma así que hoy aprovecho, en vez de subir un vídeo que lo voy a subir mañana os explico cómo ganar esta versión, mi versión, de Crear es Destruir no es que sea mi versión, sino, o sea, esta copia física que yo tengo ahora mismo en mi mano esta copia que... iba a chuparla no, creo que es mala idea, de todas las patadas que le he dado, todos los golpes, que hasta por el suelo no, pero bueno, de todas formas, si quieres saber cómo ganar este libro este que tengo yo ahora mismo en mi mano, continúa viendo el vídeo primera cosa, es que todas las bases de los concursos, o sea, las bases legales del concurso están en la descripción, o sea, si tenéis cualquier duda, toda la información está en la descripción en el enlace que os pongo primero, bueno, ese era el primero segundo, este va a ser un concurso que se va a hacer por Twitter así que necesitas tener una cuenta de Twitter que la mayoría digo yo que ya tenéis segundo, hace falta ser de territorio español o sea, es decir, España, Península, Ceuta, Melilla, Baleares y Canarias lo siento, no se puede ser del resto del mundo tercero, ¿vale? necesitas tener tu propia copia de crear es destruir en cualquier lado si no lo tienes aún, no sé por qué no lo tienes aún en la descripción hay un enlace, el primer enlace que hay es una página para poder comprártelo además que te lo vas a poder comprar en cualquier librería en la FNAC o el corte inglés o incluso en la librería de tu pueblo seguro que ya lo tienen y si no lo tienen lo puedes pedir y te lo van a llevar o sea, eso facilísimo y sin... o sea, que deberías comprártelo de todas formas así que necesitas tener tu propia... ser de España, tener Twitter, tener tu propia copia del libro y luego lo que tienes que hacer es poner en Twitter una foto de una página que tú hayas destruido de tu diario con el hashtag crear es destruir como toda la saga entonces, entre todos esos tweets hasta el 28 de este mes se va a elegir un ganador de mi libro ¡Tachán! así de fácil así que si quieres participar te recuerdo que todas las bases están en la descripción y nos vemos por Twitter y nos vemos mañana ¡Chao!